¿Te sorprendiste, Mommy? ¡Es hora de almorzar Mommy a la parrilla! ¿Qué piensas? ¡Por favor! ¡Vamos, vuelve aquí! ¿Por qué haces esto? ¡Si te detienes, dejaré perseguirte! La puerta... Pero esto lleva tiempo... ¡Casi te atrapo! ¡Hora de arriesgar! ¡Deprisa, puerta! ¡Te entengo! ¡Estoy atascado! ¿Qué estás celebrando? ¡Fíjame de aquí! ¡Celebremos la victoria! ¡Mommy! ¡La venganza es más dulce que la miel! ¡No! ¡Lo siento mucho! ¡Por favor! ¡Nadie me puede ganar! ¡Ya verás! ¡No! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Por favor! ¡Mommy! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Está muerto! ¿Qué? ¡Esto es increíble! ¿Acaso ese es el llanto de un bebé? ¡Mommy! ¡No temas, bebé! ¡Yo te protejo! ¡Eres tan tierno! ¡Miren su carita! ¡Descuida! ¡Todo estará bien! ¿Dónde está mi mami? ¡Busquémosla juntos! ¡Y tú a mí! ¡Mommy está aquí! ¡Es bien! ¿Qué? ¡Yo soy su madre! ¿Con quién está? Bueno, creo que ya la encontramos. ¡No dejaré que te lo lleves! ¡Devuélvemelo! ¡Solo trataba de ayudar! ¡Eso no es lo que parece! ¡Espera! ¡Vuelve aquí con mi hijo! ¡Tranquila! ¡Devuélvemelo! ¡Arriba, mami! ¡Así que quieres jugar sucio! ¡Estás loca! ¡Está frío! ¡Mommy! ¡Mommy! ¡Ella es mami! ¡Pude darme cuenta! ¡Estoy aquí, querido! ¿Podrías darme una mano? ¡Oh! ¡Puedo acabar con esto de una vez! ¡Por favor! ¡Piensa en cómo se sentiría mi bebé si pierde a su madre! ¡Yo no creo que te extrañe! ¡No! ¡Por favor! ¡Espera! ¡Oh! ¡Está! ¡Oh! ¡Era parte de una broma! ¡Sorpresa! ¡No lo creo, player! ¡En serio! ¡Era una broma! ¡Yo me divertiré contigo! ¡No! ¡Espera! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¿Amigos? ¡No! ¡No! ¡Él casi me estima! ¡Ayuda, bebé! ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Toma mi mano! ¡Suelta, mami! ¡Cuidado, bebé! ¡Déjala ir! ¡Tú detente! ¡Mi bebé! ¡Estoy viva! ¡Mi amigo te ayudó, mami! ¡No hay de qué! ¡Ven aquí! ¡Eres nuestro amigo ahora! ¡Emilia! ¡Debo salir de aquí! ¡Hola! ¡Ven a jugar conmigo! ¿Quieres? ¡Hola, pequeñín! ¿Puedes abrir la puerta si puedo jugar contigo? ¡Solo tienes que tirarla para abajo! ¿Crees que puedo hacer eso? ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Está un poco alto! ¡Continúe estirando! ¡Soy muy chiquito! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Lo siento, Player! ¡Creo que estaré aquí para siempre! ¡Player! ¡Mira! ¡Genial! ¡Ahora empújalo para abajo! ¿Puedes? ¡Está súper duro! ¡Vamos! Creo que de verdad me quedaré aquí. Estoy tratando, pero... ¡No te preocupes, pequeñín! ¡Estos niños! ¡Hiciste el mejor intento! ¡No estés triste! ¡Yo le ayudaré a Player! ¡Solo necesito... ¡Un poco más fuerte! ¡Perfecto! ¿Lo ve? ¡Oh! ¡Soy libre! ¡Gracias, Kizzy! ¡Kizzy es la mejor del mundo! ¡Lo hicimos juntos! ¿Eh? ¿Quién viene? ¡Hola, amigos! ¿Qué hacen todos reunidos aquí? ¡Oh, no! ¡Mami! ¡Solo estoy buscando a mi bebé! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Mira aquí abajo, Mami! ¡Hola, Mami! ¡Justo ahí! ¡Solo estaba jugando con mis amigos! ¡Ah! ¡Te dije que no vaciaras por ahí solo! Están actuando extraño. Algo ocurre. ¡Te ves incómoda, Kizzy! ¡Pero si dices que está todo bien! ¡Mami! ¡Tengo hambre! ¡Así es! ¡Nada sucede! ¡Adiós, Kizzy! ¡Adiós, amigo! ¡Te veremos luego! ¡Wow! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Kizzy! ¿Kizzy? ¿Dónde estás? ¡Kizzy! ¿Hacia dónde vas? ¡Debo irme, Player! ¡Nos vemos! ¡Espera! ¡No me dejes aquí solo, por favor! ¡Puedes hacerlo sin mí! ¡Confía en tu capacidad! ¡Y cuando me necesites, llámame! ¡Tienes razón, amiga! ¡Gracias! ¡Y hasta la próxima! ¡No sé hasta dónde puedan correr mis piernas! ¡Abran paso! ¿Eh? ¡Finalmente una puerta! ¡Debo activarla! ¿Estás cerca? ¡Dios mío! ¡No podrás escaparte, Player! ¡Oh, no! ¡Tiene que ser una pesadilla! ¡Vamos! ¡Ya te tengo, querido Player! ¡No esta vez! ¡No te escaparás otra vez! ¡Ven aquí! ¡Oh, no! ¡Estoy atrapado! ¡Ayúdame, Player! ¡Por favor! ¡No te saldrás con la tuya, Banzo! ¡Esperen! Oigan, amigos. ¿Qué piensan que debería hacer? ¡No quieres hacerme esto, Player! ¡Es cierto! ¡Pero debo hacerlo! ¡Lo siento mucho, Banzo! ¡Oh, no! ¡Me está matando de dolor! ¡Sufro! ¡Sufro! ¿Debería detenerlo? ¡Ok! ¡Auch! ¡Auch! ¿Están bien, malditos? ¡Me salvaste! Sí, pensé que era la mejor decisión. ¡Ni me lo agradezcas! ¿Eh? ¡Mira eso! ¡Muero de hambre! ¡Y vuelo algo sabroso! ¿Dónde está? ¡Cielo!